Música Bueno, ya estamos en el pueblo de Junco, aquí estamos ya reunidos, alrededor de 30 vehículos, vamos a estar corriendo de Junco a Río Grande. Música Y de todas las marcas, FJ, Nissan, Lesu, TJ, Wrangler, pendiente al videíto. Música Música Esperando el grupo, estamos entrando a la ruta de Junco, va a ser la primera ruta de hoy. Música Vamos a seguirlo para que vean un poco de acción y vistas del pueblo. Música 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 Tienes mucho espacio para acá con tres pies No va a salir nadie, pasa para que estaba acá Andando de instrucciones al frente Tienes mucho espacio para acá con tres pies No va a salir nadie, pasa para que estaba acá Dale más para allá y va metiéndola, ahora metela Métela hasta que te diga Dale ahí El hoyo, no sé Ahora, vente Te falta un poco de articulación No, no sé Ya no sé No, no sé Tova, tova Para, da para atrás otra vez ¿Vale? ¿Vale? Dale Va para allá, suave Típico para allá Ya está la base Fíjate lo más corte que pueda Fíjate lo más corto 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 Más información www.mesmerism.com 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 ¿Vale? Sí, dígame tu piquito. Tu piquito. ¿Me fuiste? Déjame venir a la revista ahí. ¿Cómo lo entiendes? ¡Mira la corriente! ¡Vamos para adelante! ¡Mira la corriente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mantenla allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Sigue! 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 ¡Para acá! ¡Muble! ¡Un poquito para allá! ¡Un poquito para allá! ¡Un poquito para allá! ¡Dale así mismo! ¡Dale derecho! ¡Dale derecho! ¡Más! ¡Y ahora para acá! ¡Ya! ¡Te voy a ir! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video 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 Bye 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 Suave Mete la cuerda para lecherla Dale, dale Ahora rapidito, dale Dale Sigue grupito para allá abajo Suave, suave, suave Que te choque la pega Me pegaron a la hormiga Hombre, me pegaron a la hormiga Suave 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 Dale, dale, rapidito Rapidito, rapidito Ahí Sigue grupito hasta allá abajo Paren la orilla que yo pueda pasar por el lado Dereza Y reversa Guía derecho Más para atrás Ahora trata Un poquito a la derecha Para despegarte de la zanja Dale, hasta que te diga Ahora voy metiéndola ahora Muy bien Ahí, ya Endereza Ahora suavecito Suavecito Un poquito a la izquierda Ahí Suave Suave A la izquierda A la izquierda No cambia el guía Rápido, ahora Rapidito A la izquierda Está bien Gracias Suave 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 No, no cambia Deja el guía derecho Chu dale aquí así ahora dale suave 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 está bien ahí está metiendo ahí suavecito bien suavecito ahora ahí ya ahora derechito la izquierda suelta la suelta la dale dale hay que aguantar siempre el guía que te va a caer muy bien muy bien suave 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 que está alto tiene que ir bien suavecito suave 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 izquierda 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 ahora gasolina ahí eso y cuando más para allá más para allá ahora para allá ahora para para suave suave ahí muy bien muy bien ahora ve metiendo la izquierda 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 ahí entreza de salir rodearle esta sangita rodearla rodearla pégate a la izquierda hasta que yo te diga ahora derecha muy bien muy bien suavecito suave 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 no cambia el guía agarra el guía derecho para tu izquierda para tu izquierda y aguántalo que te lo haga para el lado ahora suave ahora dale gasolina 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 muy bien gasolina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, endereza el guía y le da al derecho, ahí, deja el guía así y derecho hasta más para atrás, dale, más, tienes que abrirte bastante, ahora vuelve para la derecha, ahora dale hasta que yo te diga, ahora metela para acá, muy bien, endereza, derecha, ahí, suavecito, suavecito, izquierda. Se falta un poco de acción, se falta un poco de acción, ¿alguien ahí? Ya que suba. Dale para allá, dale para acá. Suave, más suave, 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 suave. A tu izquierda. Izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda. Aguanta bien el guía, que si se levanta tienes que dar un poquito de gasolina con el guía derecho. Dale. Suave, suave. Derecha. Dale. Ya. Ponte el cinturón y aprieta, eso no pasa nada. No pasa nada. Ya para acá el freno, hay ahí atrás, no parece. Más, más, más. Lo que me mira. Vaya, no pasa nada. Derecha. Me mira, lo que hay. Tenga. Vaya. Tenga. 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 Así mismo, como yo te diga. Derecho. Suave. Muy bien. Suave. La pega. Vélame a las chicas que vienen. Para allá voy ahora. La 10-9 estrenando una ruta 4x4 hoy. Este Alvin haciendo maldades. No, todavía. Para atrás. Ya. Ya. Suave. No, no es el guía quieto. El guía. Ahí. Suave. Papi, las nenas le hicieron mejor que yo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Suave Ya aquí terminamos con las rutas 4x4 Nosotros nos paramos en Hacienda El Flamboyan Aquí con el grupo y 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 Y... Y... Y Y Y... 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 Gracias por ver el video.